Antonino García logró la pole position con Leonel Perniga en estos 200 kilómetros de Buenos Aires del Super TC2000. Bueno Antonino, gran trabajo, un auto muy contundente para llevarse esta primera referencia que mañana los va a ubicar muy bien para la final. Sí, muchas gracias. La verdad que una clasificación terrible como se vio creo porque se larga el diluvio cuando sale la verde, después para. Era difícil porque en seco habíamos sido muy fuertes y se larga a llover, entonces era complicado. No di la vuelta más rápida en mi grupo, pero le entregaba el auto sano a Leo y si bien yo no había sido el más rápido, tenía fe de que Leo la podía pelear. ¿En qué sectores de la pista encontraste mejor ritmo en el auto? En mi caso fue una vuelta pareja, todavía no miré los parciales para compararme con el resto. Con el bochita Ciantini que bueno, se la jugó en la última y marcó una diferencia. Yo no pude girar todas las vueltas que quería por tráfico, cerré una vuelta ahí normal o lo mejor que podía para darle el auto a Leo y que la defina. ¿Sos un piloto que te gusta correr en la lluvia? Sí, sí. La realidad es que se disfruta mucho, pero en este caso cuando hay un poco de incertidumbre es lo que complica al equipo Renault que es fuerte en lo seco y fuerte cuando diluvia, pero esto nos tocó justo en el medio. ¿Cuál es la estrategia para mañana o las expectativas que tienen junto al equipo para la carrera que va a ser una final muy larga? Ahora después de la clasificación vamos a analizar y a definir. Tenemos una idea, así que veremos qué pasa para mañana. Bueno, Antonino, gracias por estar estos minutos para Mundo Sport y lo mejor para mañana. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a todo el Renault Castrol Team, a Leo, que la realidad que hoy hicieron un excelente trabajo para estar adelante. Antonino García.